Por las venas de mi madre Me ocurre la sangre tan bien como a mí Sangre del indio que calla, que llora, que ama, que sabe sufrir Indio aquel que mi madre amó porque sabe que su nombre es fiel Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado Ser indio como eres Entre espinas de los pares crecieron mis padres y ahí nací yo Y entre la tierra mi padre soñaba con darme una vida mejor Ya no vivo en tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre del indio que traigo es mejor La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre Y ese corazón desierto, ese me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre y mi abuelo Solgán Mis hermanos también llevan la sangre de indio como Chielo Chío Sangre que pintó la tierra, la tierra que mi padre tanto labró Dejó mi padre la sierra, mi madre llorando tras del camino Dejaban todo por le darme lo que ella más tarde la vida me dio Y gracias a Dios que yo he heredado Ya no vivo en tanta pobreza, vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza, la sangre del indio que traigo es mejor Muchas gracias, hasta luego mi amiga, hasta la próxima, gracias